Bienvenidos nuevamente a Consulta 2024, soy Joselyn Buenaño y hoy abordaremos el tema sobre el voto en casa y el análisis correspondiente de las preguntas HEI guiadas a la consulta popular. Así que iniciamos. Las votaciones de consulta popular ya están cerca, para esto es necesario que usted conozca que existe el voto en casa, y es que si adultos mayores de 50 años y con discapacidad física igual o superior al 75% pueden hacer uso de su derecho, sufragando desde sus hogares. Para esto, la presidenta del ente electoral, Diana Tamahí, confirmó que el proceso de impresión de papeletas para la consulta popular y referéndum se encuentra completo al 100%. De esta manera, el CNE preparó todo para que el viernes 19 de abril se ejecute eficientemente el voto en casa. Un proceso inclusivo que permitirá a 609 electores con estas características para que hagan uso de su derecho al voto. Y es que durante un simulacro electoral para esta modalidad, realizado el pasado 11 de abril, se efectuó de manera simultánea a las 24 delegaciones provinciales electorales el simulacro de voto en casa. En este ejercicio se pusieron a prueba los procedimientos adecuados como técnicos, operativos y logísticos de las juntas receptoras del voto móvil al visitar los domicilios de los beneficiarios, con el fin de evaluar los tiempos de traslado y de sufragio. Con esto, se hace un recordatorio que puede hacer uso del voto en casa, solo si es mayor de los 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75%. Ahora que hicimos esta breve introducción, retomaremos con el análisis de las preguntas de consulta popular correspondientes a las letras H-E encasilladas en el recuadro gris de la papeleta. Entonces, la pregunta H nos menciona lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Pues para este análisis nos enfocaremos en que si él sí gana en esa pregunta, el presidente de la República tendría cinco días después de la publicación de los resultados para enviar un proyecto de ley al Código Orgánico Integral Penal con las reformas necesarias. Estas reformas lo que buscan es aumentar de 19 a 31 los delitos que excluyen a los infractores de los regímenes penitenciarios semiabiertos y abiertos en Ecuador. Esto se aplicaría a aquellos que han cumplido el 60% y el 80% de su sentencia, respectivamente. Y en ambos casos no podrán acceder a este régimen aquellos condenados por una amplia gama de delitos graves, incluyendo asesinato, delitos sexuales, trata de personas, terrorismo y violaciones graves a los derechos humanos. Los 12 delitos que se sumarían a los cerca de 20 ya establecidos en los artículos 698 y 699 del COIP son financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. Y en este sentido se detalla que la norma viene establecida generalmente por la necesidad de prever la ejecución de penas que no dejen al sentenciado con la posibilidad de seguir causando daño a la sociedad. Aunque haya sido sentenciado y en todo caso se encuentre en situación de privación de la libertad con estricto control de las autoridades competentes, puede ocasionar daño entre sus compañeros, funcionarios públicos, visitas y personal de la seguridad. Por ello, las penas no serán dadas a libertad, sino que se aumentarán de acuerdo con el acto ilícito que hayan cometido. Y ahora luego que hemos analizado esta interrogante, leamos lo que nos dice la pregunta ahí de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Y es que en ese caso, si la pregunta es aprobada por la mayoría de los ciudadanos, el presidente Daniel Novoa enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Y asimismo, como la pregunta anterior, la iniciativa del Ejecutivo se entregará en un plazo máximo de cinco días luego de la publicación de los resultados. Entre los anexos no refieren las reformas específicas que se harán al COIP para cumplir con la consulta popular en caso de ganar el sí. Esa generalidad podría dar cabida que en el proyecto de ley, ya sea desde el Ejecutivo o en la Asamblea, se incluyan temas que podrían resultar ajenos y hasta controversiales a las preguntas. Según la legislación sobre armas y municiones, las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas incluyen pistolas de calibre superior a nueve milímetros, fusiles y armas automáticas de cualquier calibre, así como tanques, cañones, misiles y otros dispositivos de alta potencia. Por otro lado, el reglamento establece que las armas reservadas para la Policía Nacional son revólveres hasta calibre 38, pistolas semi-automáticas hasta nueve milímetros y otras armas específicas. Y es importante mencionar que durante el periodo entre 2020 y 2023 se decomisaron un total de 4.597 armas de uso exclusivo de militares y policías. El número con descomisos ha ido a un aumento cada año, con 823 armas incautas en 2020, 1.014 en 2021, 1.200 en 2022 y 1.442 en 2023. Posteriormente, el Parlamento tendrá hasta 60 días para debatir y aprobar las modificaciones legales. Así se establecen los anexos de las dos preguntas. Es decir, la Asamblea está obligada a aprobar las reformas del Ejecutivo. Y es así como llegamos al final del programa de hoy en Consulta 2024. Será un placer encontrarnos nuevamente en el próximo y último capítulo dedicado a la consulta popular. Soy Joseline Buenaño y recuerden que la decisión está en sus manos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.